Y habrán el paso porque ahí viene la morena Y habrán el paso porque ahí viene la morena Y viene soltera a la gozadera Y viene soltera a la gozadera Y viene buscando esta noche a una pareja Y viene buscando esta noche a una pareja Que baile con ella en la gozadera Que baile con ella en la gozadera Se prende la pista cuando ella se pone solita a bailar La gente se enciende cuando ella disfruta y se pone a bailar Se prende la pista cuando ella se pone solita a bailar La gente se enciende cuando ella disfruta y se pone a bailar Y baila así, se mueve así 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 A la morena le gusta bailar 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 A la morena le gusta gozar Rico, rico, rico Y viene buscando esta noche a una pareja Y viene buscando esta noche a una pareja Que baile con ella en la gozadera Que baile con ella en la gozadera Se prende la pista cuando ella se pone solita a bailar La gente se enciende cuando ella disfruta y se pone a bailar Se prende la pista cuando ella se pone solita a bailar La gente se enciende cuando ella disfruta y se pone a bailar Y baila así, se mueve así 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 A la morena le gusta bailar A la morena le gusta gozar A la morena le gusta bailar A la morena le gusta gozar A la morena le gusta bailar A la morena le gusta bailar A la morena le gusta gozar Y baila así, se mueve así A la morena le gusta bailar A la morena le gusta gozar A la morena le gusta bailar A la morena le gusta gozar A la morena le gusta bailar A la morena le gusta gozar A la morena le gusta bailar A la morena le gusta gozar Miguelito Camero Jr. Y esas teclas Se quema A la morena le gusta gozar A la morena le gusta gozar A la morena le gusta gozar A la morena le gusta gozar